¡Estamos de vuelta en Tequendo Aberturas! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escarlata Púrpura Echaba de menos este canal Y solo os voy a pedir una cosa Yo me comprometo a hacer vídeo diario todos los días Si tú que estás viendo esto me acompañas en esta aventura Te suscribes si no estás suscrito para que lleguemos a 20.000 Y dejes un like No voy a pedir meta de likes Confío en vosotros, equipo Tequendo Podemos hacerlo Vídeo diario a partir de hoy Vamos a pasarnos toda esta aventura Combates semanales Contra mi hermano pequeño Maki Maki Y muchas otras sorpresas que irán viniendo día a día ¡Entramos en este primer gimnasio! ¡Anda Tequendo! ¿Qué tal? ¡Oh! Así que te has dado por visitar este gimnasio, eh Espera, ¿quiere eso decir que vas por las 8 medallas de gimnasio Y a darlo todo en la liga Pokémon? ¡Sí, amiga! ¡Ja, ja, ja! Que por cierto, si no habéis visto los episodios anteriores Id a verlos en Tequendo Games ¡Qué bien! Ya sabía yo que te molaría la idea Hice bien en proponértelo De hecho, los dejaré en la descripción, ¿vale? Por si no lo sabes Antes de enfrentarse a cada líder de gimnasio Hay que aprobar el llamado examen de gimnasio ¿Qué? ¿Un examen? ¿De matemáticas? ¡Eh! Es distinto para cada uno de ellos Así que no te quedará otra que preguntar en recepción Para que te expliquen en qué consiste ¡Oh! Por cierto, toma esto No seré yo la buena enfermera Pokémon y todo ¿Eh? Me va a dar pociones Por cierto, chicos, recordad Pon en los comentarios Que tenemos un Eevee ¿Cómo lo evolucionamos? ¿Y qué tera incursión cogemos? Ahora luego os lo explico Lo dije en el último vídeo Metes las super pociones en el bolsillo Vale, quiero luchar, quiero luchar No sabes la ilusión que me hace Que hayas decidido tirarte a la piscina E ir a por el rango de campeón Tequendo ¡Sí! ¡Ay! No puedo contener tanta emoción Pero puede ser ya mi novia Quiero que esta chica sea mi novia Bueno, adelante Yo voy a intentar calmarme Combatiendo contra los entrenadores de la zona Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el objetivo? Autoguardado Perfecto, se ha guardado Vale, hola señor ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el examen? Bienvenido al gimnasio del pueblo pirotín Vale A ver, que apunte tu nombre En el registro de contrincantes Hecho, ya estás inscrito Tequendo Vale, ¿y ahora qué amigo? Me gusta tu bigote ¡Ah! Si quieres desafiar al líder del gimnasio Araceli Debes aprobar primero el examen del gimnasio La prueba de este gimnasio es la aceitunada ¿Eh? Y tu prueba es dejar un comentario si ya estás suscrito ¿Ya lo has hecho? Confío, eh, os leo Vale Pueblo pirotín es famoso por su producción de aceitunas Y desde antaño se celebra la fiesta de la aceituna Para pedir una buena cosecha Para aprobar el examen deberás hacer rodar esta a la meta A un balón con forma de aceituna Si lo consigues seguro que tendremos una cosecha estupenda El año que viene Dirígete al lugar donde se celebra Y habla con mi compañera Para que te explique las reglas con más detalle Está en la parte norte del pueblo Voy a notarte en el mapa donde es, ¿vale? Eh, hasta luego Ya me están poniendo tareas extrañas Maldita sea Participa en la aceitunada Muy bien ¿Estos me van a dar algo? No me dan nada, ¿no? Vale Señor, ¿usted me da algo? A ver No te confundas si hagas rodar a un small leaf en la aceitunada ¿Eh? ¿Qué dice? Vale, nos vamos de aquí No me dan nada Nos vamos Vamos a buscar a esa chica A pasarnos eso Y en este episodio Nos vamos a cargar este gimnasio Quiero mi primera medalla Quiero mi medalla Y comentadme ¿Qué queréis que haga después de este gimnasio? ¿Ir a por el segundo gimnasio? ¿O ir a hacer la ruta de los Pokémon legendarios? Comentádmelo, ¿vale? Haré lo que más me digáis Vale El norte del pueblo está por aquí, ¿no? O sea, la chica esta debe estar por aquí Supongo que estará por aquí arriba, ¿no? Vamos a ir por aquí A toda pastilla Tiki, tiki Tugu, tugu Hola Hola Está por aquí Hola ¿Dónde está la chica esa? Ah, se supone que está en el mapa Vale, ya la veo, ya la veo Vale, vale ¡Saltamos como locos! ¡Yeah! Vale, perfecto Voy saltando por aquí ¡Yeah, yeah, yeah! Y la chica esa tiene que estar por aquí, ¿no? La aceitunada es aquí Vale, parece un estadio esto Un estadio que se juega a fútbol Hay que meter la aceituna en un lado o en otro Ah, vale Pero hay que hablar con la chica que está por aquí Perfecto Oye, he echado de menos este canal Este canal me encanta Los que estáis aquí sois unos cracks Y vamos a pasarlo muy bien juntos Todos los días Bienvenido al circuito de la aceitunada Este examen de gimnasio pone a prueba tu físico Para hacerte empujar un balón gigante De forma de aceituna Supera todos los obstáculos Para llevar la aceituna gigante a la meta Y aprobar el examen ¿Qué me dices? ¿Estás preparado para el reto? ¡Sí, estamos! Vale ¡Hey, hey, hey! ¡Oh, oh, oh! Muy bien Recuerda pedir una buena cosecha Mientras haces rodar la aceituna ¿Estas cosas qué son esto de las pruebas, tío? Es tanto crazy Bueno, es como en los otros gimnasios, ¿no? Que habían como mini retos Pero a quien me da el gimnasio Te lo hacen fuera, ¿no? Vale, vale, vale Lo entiendo, lo entiendo Ole, 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 ole ¿Cómo? Hay que ir pegándole patadas Ok, examen el gimnasio Participa en la aceitunada Vale, ok Vamos Vamos allá A reventarla Tres, dos ¡Ay, que hay tiempo! ¡Esa contra el reloj! Espectacular jugada Vale La empujamos Venga, para adelante ¡Toma! ¿Pero esto qué es, tío? Los de Pokémon se han vuelto totalmente locos, eh, amigos Vale, ahora hay que llevarla de lado, ¿no? O sea, hay que llevarla hasta allá ¿Y por ahí qué? Voy a tener que enfrentarme a esos tíos Por ahí no puedo pasar, ¿no? Tengo que pasar por aquí Igual sí que puedo pasar Lo que pasa es que me tengo que enfrentar a ellos en combate, ¿no? Dios ¿Pero esto qué es, tío? Estoy flipando, ¿eh? O sea Y no lo puedo pasar por ahí encima, rollo Me lo puedo saltar por aquí Vale, no, no se puede, no se puede Vale, no hay tiempo O sea, que en verdad puedes estar aquí a tu ritmo, ¿no? ¡Perfecto! Vale, la tenemos ¡Eh, eh, eh! ¡Cabezazo, cabezazo! ¡Ah! ¿A vosotros os gustan las aceitunas? O sea, últimamente compro Y me como aceitunas manchegas Que son como un toquecito de picante Están muy buenas Le meto un gol a este tío, ¿eh? Le meto un golazo Golazo, golazo, golazo ¡Eh, ánimo! Que ya casi... Ah, que no puedo pasar por aquí No, pero no puedo pasar por aquí, amigo Igual me lo tengo que cargar Y entonces ya me deja ¡Ah, es un atajo, eh! Es un atajo Tienes que luchar contra él Y si te lo cargas Te deja pasar Vale, o sea que contra la otra chica También podría haber luchado Vale, vale, vale ¡Venonat! Claro, es que este gimnasio Son de tipo bicho ¿Qué era bueno contra el tipo bicho? Bueno, lo tengo claro ahora mismo, ¿eh? Voy a probar el mordisco Si quiero era que estoy a mucho más nivel Entonces no quiero que haya mucho problema Vale, supersónico Me puede confundir, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Que me confunde Lo he evitado Espectacular Pues ya está Para casa, chaval Monstruito, pendenciero Adiós ¡Ja, ja! Venonato enemigo Se ha debilitado Vale Perfecto Así me gusta Entraer de gimnasio Melías Ha perdido Muy bien ¿Qué pasa, crack? ¡Ja, ja! Está triste Tu espíritu combativo Ha echado por tierra Mis planes para el combate Sí, venga Déjame pasar ya Molan las aceitunitas, ¿eh? Eres tan fuerte Que incluso las aceitunas Bla, 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 bla ¿Qué era bueno contra el tipo...? Creo que era el tipo roca Dijimos el otro día, ¿no? Tipo roca Entonces tengo que poner a alguien Que tenga... Que sea bueno con tipo roca, ¿no? De hecho Mmm... ¿Qué tengo...? A ver, a ver De mis Pokémon ¿Quién es bueno en tipo roca? ¿Quién tiene algo de tipo roca? Datos A ver Este no Este no Aunque bueno Tendríamos que mirar Sus ataques Vale Este tiene excavar Pero no es tipo roca Mordisco No Este tumba rocas Vale, o sea Hay que poner a este de primero, ¿no? Vale, vale, vale Tenemos que poner de primero A Diglett, ¿eh? Diglett los va a reventar a todos En todos los Pokémon Diglett nos salva la papeleta, ¿eh? En este y en el otro Pokémon Vale, perfecto Vamos para allá ¿Podríamos ir con esto? Ah, sí que podríamos ir con esto, tú Espectacular, ¿eh? Dios, parece que así Se va fuera de control, ¿eh? Es un descontro No, vale La he liado No tiene cabrido con esto Así es más difícil de controlarla Toma Toma, mochazo Toma, toma Eh Toma, toma para adentro Ole Golazo ¡Examen ¡Examen Terminado! Era bastante fácil el examen, ¿eh? Todo hay que decirlo Vale, listo Aprobado Sobresaliente Matrícula de honor ¿Y ahora qué? Mmm A ver dónde está el malo, ¿eh? A ver dónde está ese líder del gimnasio Estoy listo para cualquier cosa Vamos allá A tope máquina Hola 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 Recuerda, chicos Ponme motes para los Pokémon, ¿eh? Que los próximos Pokémon Se llamen como me digáis vosotros En los comentarios Seguro que gracias a ti Vamos a tener Otro año de cosecha estupenda Has aprobado el examen de gimnasio No era buena Ve a informar a la recepción Del resultado del examen Si eres tan amable Y ánimo en el combate Contra el líder Perfecto Vale, lo que voy a hacer ya Es directamente ponerme Ah, ya lo he puesto al Diglett Perfecto Vale, y entonces Vamos ya directos al gimnasio Dios, hay un montón de Pokémons Por aquí, ¿eh? Guau, ya hay como... Están todos curados mis Pokémon, ¿no? Sí, perfecto Vamos allá Pueblo Pirotín Vamos directos al gimnasio No olvidéis comentarme Si luego queréis que vaya Al siguiente gimnasio O que vaya por la ruta De los Pokémon legendarios A descubrir los misterios De Paldea Que es la nueva región Vale, venga, vamos allá Yo creo que nos lo pasamos de una, ¿eh? A menos que no me revienten Al Diglett Y luego se nos complique el tema Pero no creo Espérate, este puedo hablar... Eh A ver, ¿qué dice? Ah, claro Es que el tipo volador Es muy eficaz contra el bicho, ¿eh? A ver Hola, ¿me hablas? He traído el Pokémon Que son fuertes contra el tipo bicho No voy a dejar que ni uno en pie Vale, es verdad, es verdad Es verdad Nosotros no tenemos ninguno Con cosas voladoras, ¿no? A ver, caja Caja No, es que No hay ninguno realmente Los debería ordenar ¿Los podemos ordenar? ¿Cómo se ordenan aquí? Eh... Búsqueda, no Búsqueda, no Bueno, aquí se ven, ¿no? Nivel 4, 2, 5, 7 Nada, estos están muy bajos Estos no me sirven Y aquí A ver, es que aquí también están todos muy bajos En U4 Nada Este está el 15 Pero Mira, tiene golpe aéreo, ¿eh? Lo podríamos utilizar Ojo Ojo, lo podríamos utilizar, ¿eh? A ver Oh Oh Volador Volador Bueno, este Roca, ¿eh? Este tiene tumba rocas No, pero ese es igual que el que ya tenemos Nada Y luego tenemos estos Lo que pasa es que estos realmente Volador Tampoco tienen nada, ¿no? No, es que estos tienen ataques muy simples No tienen nada volador Entonces tampoco me sirve Vale, ¿y este Pikachu tiene algo volador? No Aunque me habéis dicho que en el regalo misterioso Eh, este, este Pero está a nivel 12 Que en el regalo misterioso ¿Cómo consigo el regalo misterioso? El Pokeportal no está disponible ahora mismo Oh, vaya Bueno, no pasa nada Yo creo que podemos con lo que tenemos, chicos Vamos allá Venga A tope Veo que la aceitunada ha sido un éxito rotundo Enhorabuena por aprobar el examen Te has ganado la oportunidad de enfrentarte al líder Venga, vamos allá Le voy a volar la mocha ¿Quieres enfrentar al líder de gimnasio de la... ¡Sí! ¡Sí! Venga Muy bien Permíteme acompañarte a la arena de combate Oh, mamá Tengo miedo Primer gimnasio de la aventura Oh, yeah Vale Maki, Maki, ¿cómo va? Tenéis que ser mis espías, eh ¿Se lo ha pasado ya el gimnasio? ¿Cómo... ¿Cómo va en la aventura? A lo mejor no ha ido por la ruta de los gimnasios Ha ido por la ruta de los Pokémon misteriosos, legendarios No tengo ni idea Vale, empezamos con el primer combate Espectacular Vale, ya va con una mariposa, eh Igual tipo eléctrico tenía que haber cogido también Come todo lo que quieras, Bibi John Thin ¿Eh? Este es el nuevo Butterfly Es lo que os decía Butterfly Bibi Vamos allá Por cierto, chicos Estoy haciendo también aperturas de cartas Pokémon en Tekendo Games, eh Pasados a verlas Hay que ver qué entrenador más maravilloso Gracias por llevar las aceitunas a su sitio por ese recorrido tan tortuoso Ay, se me olvidaba presentarme, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Hola Es la panadera Soy Araceli, dueña de la confitería Pastelarañas Uy, perdona si estamos en la arena A ver, ¿qué vuelvo a empezar? ¿Qué dice? Soy Araceli, líder de este gimnasio en este pueblecito tan acogedor Pues te voy a volar la mocha, amiga También soy pastelera y me paso el día preparando dulces O los Pokémon Insecto Que se esconden entre la maleza Y los dulces que provocan esa sensación de felicidad en cuanto te los llevas a la boca Tienen algo en común, son pequeños pero encierran un enorme poder Así que no bajes la guardia O puede que te quedes atrapado en la tela de araña Lo que tú digas, amiga Yo creo que me la voy a cargar rapidito Vamos allá Vamos allá ¿Qué pasa, amiga? Estamos a tope Estamos a tope Araceli me desafía Ok A ver cómo me desafía esta tía, ¿eh? A ver cómo me desafía esta tía Vamos allá Tipo bicho Perfecto Vamos allá A ver, es que lo óptimo hubiera sido tener tipo fuego Pero yo no tengo tipo fuego Me hace falta un Pokémon de tipo fuego Voy a hacerle un tumba rocas Vamos allá Tumba rocas Toma Uh, súper eficaz Tío, me ha sacado un bicho feísimo, ¿eh? Me ha sacado un bicho feísimo Nimble Se llama Nimble Usa estoicismo Ok, muy bien No me interesa Tumba rocas Venga Tumba rocas Lo, 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 lo Listo Perfecto Nimble El enemigo debilitado Oh, yeah El líder del gimnasio de Araceli Va a sacar a Tarón Tula ¿Quieres cambiar de Pokémon? No Le voy a hacer otro tumba rocas Que le voy a dejar lista Vale Porque el teratipo de este Diglett No será piedra, ¿no? A ver un momento Tera cristalización Ojo, ¿eh? Igual tiene sentido, ¿eh? Vale, vale Lo teracristalizamos, chavales Lo ponemos tope Tope chetado, ¿eh? Mira, 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 mira Yo creo que de una Igual nos lo cargamos Porque es tipo roca Bueno, es tipo tierra, ¿no? La teracristalización Tipo tierra, ¿verdad? No lo sé Pero igualmente Le vamos a fundir Toma Espectacular jugada ¡Tumba rocas! Toma Pam De una Let's go Oye, se ha vuelto de noche Porque me teracristalizado ¿Qué pasa aquí? Espectacular, ¿no? ¿Quieres cambiar? Va a sacar a Tediursa ¿Quieres cambiarlo a Tediursa? Tediursa no tiene pinta de ser Muy... Un Pokémon bicho, ¿no? Bueno, yo voy a seguir con este ¿Qué pasa, amiga? Creo que estás acabada, ¿eh? Solo le queda este Le queda otro, ¿no? Mamma mía Ay, qué mono Este es tipo normal, ¿no? O tipo hada normal No lo sé Vale, vamos allá Vamos, 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 vamos Lo va a teracristalizar Ojo, ¿eh? Lo teracristaliza ¿No? ¿Y de qué tipo? ¿De qué tipo? A ver ¿Cómo? ¿Cómo? Dios Oh, mamá Tipo bicho, ¿no? Entonces lo reviento Lo reviento Este Tediursa Contera Tipo bicho Lo reviento No dura ni un asalto No dura ni un asalto, chavales La música está tan guapa, ¿no? ¿Qué? Un momento Que estoy aquí yo muy flipado Y me está reventando Zumbar rocas Ataco yo primero, ¿no? Cuidado, ¿eh? Cuidado Bien, bien, bien Vale Estamos bien, ¿eh? Ha perdido ¡Vamos! A ver qué nos da, ¿eh? Nos darán una MT guapa Nos darán un Pokémon Nos darán un premio Mis Pokémon han caído como moscas ¡Ay, sí! Lo siento, señorita pastelera ¡Váyanse a hacer pasteles! Vale, perfecto Lo tenemos Incluso en medio del combate Tu fuerza ha ido creciendo Como pan en el horno Creo que me hace falta Seguir evolucionando Mi más sincera enhorabuena Toma esta medalla de gimnasio Como prueba de tu victoria También te voy a dar Estos cupcakes caseros Marca de la casa Disfrútalos ¿No me da una MT o algo? ¿Me da cupcakes? Gimnasio de pueblo Pirotín superado Travesía de la victoria Let's go Lo que no sé Es a qué gimnasio Tendría que ir ahora La verdad Ahora que tienes Una media de gimnasio Los Pokémon de hasta nivel 25 Te resultarán más fáciles De capturar Y obedecerán Todas tus órdenes Con el apetito tan voraz Que has conseguido Ahora sí ¿No te apetece ahora Una MT como Guinda? Sí Has obtenido la MT 21 Brinco Brinco ¿Eh? Ataca balanzándose Sobre el objetivo Y le reduce la velocidad Ok Bueno Puedo usar la máquina de MT Para crear las MT Que vayas consiguiendo Durante tu aventura Perfecto Espero que el resto De tu camino Sea dulce y agradable Vale amiga Gracias Hasta otra Ok 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 Perfecto Continuamos avanzando Vamos a ver si capturamos Pokémon nuevos Pokémon raros Pokémon legendarios En la siguiente ruta Ahora me vendrá la amiga esta Y habrá que combatir con ella ¿No? Rotom Tom ¿Qué pasa? Hola Tequendo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Uno de mis Pokémon Aprendió un movimiento Que es la caña Todo esto que tal Fue tu visita al gimnasio Lo he superado Soy un fiera ¡Ole! Enhorabuena Si ya sabía yo Que iba a ser Pan comido para ti Como me alegro De que me hicieras caso Yo tampoco me quedo Por ahí papando moscas ¿Eh? Viejo de un lado a otro Entrenando día sí Y día también Pasando alguna noche Continuamos la aventura A ver Que podemos capturar Que podemos hacer Y que podemos reventar Estamos muy chetados Estamos muy fuertes Ahí tengo que ir a curar Mis Pokémon Voy a cambiar a Este lo voy a colocar En cabeza Perfecto Y vámonos para allá Ahora podemos Fabricar la nueva MT Vale Lo que no sé si debería Voy a hablar con este A ver La bebé A ver qué me dice Dicen que Cada falda de la bebé Tiene una flor De un color distinto Si tienes un ejemplar ¿Querrías cambiarlo Por mi Snum? Vale Sí Tengo uno yo Tengo un fla bebé Tengo un fla bebé Tengo un fla bebé Tengo un fla bebé ¿Dónde está? ¿Esto que sale arriba ¿Qué es? No sé qué es La verdad Fla bebé ¿Dónde está? Aquí Fla bebé Aquí está Confirmar Vámonos ¿Me cambias tu fla bebé Entonces sí? Ok A ver el Pokémon Que me da ¿Este cuál es? Le cambio la Pokémon así O esto era El Pokémon Floripondio Se enviará a Fernan Muy bien amigo Que te vaya bien Con fla bebé Espectacular jugada Me encanta Oh yeah Uy El Snum Es una especie De parásito Extraño Alienígena ¿Evolucionará Un Pokémon chulo ¿O no? Chicos Ponedmelo en los comentarios Y comentadme ¿Qué nombre le ponemos? Nevadito Se llama Nevadito Ah que ya tiene nombre Hielo bicho Tiene buena pinta Hielo bicho Me interesa Me interesa ¿A qué nivel está? Que no me he fijado No lo ponía ¿No? Vamos a verlo Ah que cosita más enana Y encima su flor Qué monada La verdad es que El Snum es casi igual de adorable Vale Vamos a ver A qué nivel está El Pokémon este Que me ha dado Para ver si merece la pena Llevarlo ¿No? Vamos a ver A ver qué Pokémon Nos ha dado este tío El Snum Nivel ¿Qué nivel está? 10 Uf Muy bajo Muy bajo Vale Antes de avanzar chicos Recordad Que tenemos 10.000 Ibis ¿Vale? Con cada uno Un teratipo diferente ¿Veis? Dragón Planta Agua Veneno Dragón Lucha Roca Bueno tengo todos ¿Vale? ¿Cuál nos ponemos en el equipo? ¿Con qué teratipo? ¿Y a qué Ibis lo evolucionamos? Necesito que me ayudéis Y que lo decidamos todos juntos ¿Vale? Y para el próximo episodio Lo cogeré Y lo evolucionaré Sí que es verdad Que ahora mismo Puede evolucionar ya a Ibis Y convertirlo en glación Porque tengo la piedra La piedra hielo Entonces ya lo podría evolucionar ¿Vale? Entonces si queréis que lo haga Lo hago Solo tenéis que comentármelo Y ya está Vale Vamos a pillar esto Vamos a cuidar los Pokémon Y vamos a avanzar A ver si vamos a algún Pokémon nuevo Por la siguiente ruta ¿No? Qué emoción ¿Eh? Cómo me gusta este juego Y vamos a por el siguiente gimnasio De hecho ahora voy a ver Dónde está el siguiente gimnasio Este tío me dice algo No O sea solo te dicen cosas importantes Los que tienen Como algo amarillo en la cabeza ¿No? Los otros no te dicen nada Los otros son unos birrias Vale Por aquí podemos saltar Perfecto Vamos a curarnos Y vamos A tope máquina O sea solo hay que hablar Con los que tienen amarillo en la cabeza ¿No? A ver este tío que dice ¿Quieres un consejo? Curad tus Pokémon a menudo Y compra no sé qué No sé cuántos Muy bien amigo No me interesa Vale Vamos a curarnos Y vamos a ver Hacia dónde continúa la aventura Dame unos segundos Y quiero ponerme ya a Eevee Y a Eevee por quién lo cambio O sea quién me quitó del equipo Para poner a Eevee chicos También depende a quién lo evolucionemos Es una decisión muy importante Porque yo creo que es un Pokémon Que vamos a llevar mucho rato A mí me gustaría tener un Umbreon Pero no sé si es el mejor Pokémon Para llevar Porque ya tengo No sé si es el mejor Pokémon Vale Voy a mirar un momento el mapa Antes de avanzar Ahora estamos aquí Vale Si voy por aquí ¿A dónde llego? Zona oeste central Vale Vamos a llegar hasta aquí Y aquí parece que hay algo Medalla dominante volador Senda legendaria Vale Vamos ahí ¿no? Pokémon volador Vale Yo creo que podemos ir para allá Vale De momento voy tirando para allá Y a ver qué misterios nos deparan por el camino Ya os digo Si queréis que Que vaya a continuar la senda de los gimnasios O si queréis que vaya con la otra senda Que es la senda Un momento Os lo voy a enseñar rápidamente Para que lo tengáis claro Es la senda Diferente Que es la de Vía Stardust A ver un momento Mira veis Aquí se ven las cosas Lo que pasa es que no sé Que es cada cosa ¿Sabéis? Uno No sé si el uno este Bueno esa es la que ya tenemos Vale Veis aquí están las diferentes cosas Pero no sé muy bien Creo que esto es lo del otro Creo que esto es Lo del otro chico Por aquí Mira Senda legendaria No esto no es Vía Stardust Eso es lo de los malos Travesía de la victoria No Ah no Senda legendaria Es Bueno no sé No sé Senda legendaria Creo que es lo de Pokémon raros Vale vale O sea que ahora vamos a por eso Vale perfecto Perfecto Un Gasly Un Gasly Espera ti Un Rockroof Un Rockroof Un montón de Pokémon nuevos aquí Gasly Rockroof Venga 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 Tendríamos que poner alguno en el equipo No lo sé Puede ser Puede ser Vale luchemos Espero no cargármelo La primera vez que veo un Rockroof Ay que mono eh Que mono es el Rockroof Bueno no le hago casi nada eh Pero tampoco me lo quiero cargar Cuidado Es que aún no tengo Ultraballs Ni Superballs Solo tengo Pokéballs Entonces los tengo que dejar Más o menos debilitados Vale Yo 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 Tranquilo Buah ahora me va a costar atraparlo eh Porque ha aumentado la evasión Me va a costar atraparlo Bueno le voy a tirar ya la Pokéball Venga Luego pegamos el Gasly eh Vamos Tipo fantasma Lo que pasa es que Me da rabia Porque hay tantos Pokémon Que quiero llevar en el equipo Así que necesito mucho vuestra ayuda eh Vamos Rockroof Deberíamos ponerlo en el equipo O sea Los que seáis expertos en Pokémon Póndeme Tequendo Con los Pokémon que tienes Deberías tener este equipo Que por cierto Debería mover mi cabeza un poco para arriba ¿No? Debería poner mi cabeza Un poco más para arriba Porque tapa un poco ¿No? Bueno no pasa nada ¿Quieres ponerle un bote a Rockroof? De momento no Es tipo Roca Déjamelo en los comentarios ¿Vale? Si queréis que lleve a Rockroof Aunque también hay que pensar A largo plazo Para la liga Pokémon ¿Qué Pokémon se hay que llevar? O sea Hay que Hay que entrenar a los mejores Que nos duren hasta el final ¿Sabéis lo que quiero decir? Oye ¿Ha desaparecido el otro? Parece que ha desaparecido el Gasly No me lo puedo creer Yo quiero el Gasly Yo quiero el Gasly Vale nada Este nos lo cargaremos de una Taka taka Toma Más shift para gas amigo Es muy feo este Pokémon Es muy feo ¿Eh? Yo no digo nada Pero es muy feo Vale ¿Gasly dónde está? Pues supongo que Gasly saldrá Mira estos a qué nivel están Nivel 15 Contra este hay que luchar Espérate Primero voy a Voy a por el Gasly ese primero No Desaparece Toma Lanza Lanza Vamos Vamos a atrapar un Gasly Let's go Ahí estamos A tope máquina Nivel 13 Lo que tengo que ver es eso Si me lo mantengo en el equipo ¿O qué? ¡Ay no! ¡Me lo voy a cargar! ¡No! ¡No! ¡La he liado amigos! ¡No me lo puedo creer! ¡Me lo he cargado! Pequendo ¿Pero qué has hecho? ¿Qué hiciste? Y hay un Fanfy ahí Joder es que está lleno de Pokémon nuevos Me encanta este juego A cada esquina hay Pokémon nuevos Vale Atrapamos a este Y ahora seguro que Ahora que es de noche Encontraremos más Gasly Digo yo ¿No? Vale Fanfy también es tipo Tipo agua Parece ¿No? Vale No me lo cargo Perfecto Y lo capturamos Este igual La evolución es buena No lo sé Igual la evolución merece la pena Llevarlo en el equipo ¿Eh? No lo tengo claro Voy a lanzar la Pokéball Y a tope ¿Eh? Vale 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 Vamos a capturar Por aquí Pokéball Lanzamos Y capturamos Eh Detrás había otro Pokémon raro Que no tengo creo ¿Eh? Jolín es que hay una nueva ruta Y hay mil Pokémon nuevos Estoy emocionado Esto está guapísimo Me encanta ¿Qué Pokémon hay detrás? No me he fijado ¿Eh? No lo he visto muy bien Vale Igual necesito comprar más Pokéballs Pero me gustaría llegar a un sitio Donde me vendiesen Super Balls La verdad Porque las Pokéballs Son un poco birria Sinceramente Vamos Sí Pampi capturado Pampi Fampi Fampi O como sea Fampi Muy bien Y Elvis Sube de nivel Let's go Ya le quedará poco Para evolucionar ¿No? Los traslatos de Fampi Se han registrado en la Pokédex ¿Quieres ponerle un mote? No Se va para casa Perfecto Fampi Ahí está Muy bien Y uña de Fampi Vale ¿Qué Pokémon hay allá atrás? Este Pokémon no lo tengo ¿Eh? ¿Qué Pokémon es este? El Pokémon Cabritillo ¿Lo atrapamos? ¿Por qué tanto es Pokémon? Vale El Pokémon Cabritillo Hay que atraparlo Y también hay que atrapar A los Gas Y este también es nuevo Está lleno de Pokémon nuevos Pues seguiremos en este episodio Chicos Clicada ahora ya estará disponible Y si no está Pues estará mañana ¿Vale? Vídeo diario No olvidéis suscribiros Para llegar a 20.000 Confío en vosotros Todos de dejar un like Ayudadme en los comentarios Y clicad en este vídeo Nos vemos allí ¡Ahhh!